Vamos con Franco Colapinto, vamos con nuestro campeón, vamos con un campeón, me voy a moverme acá, me encanta, toma el centro de la escena, pero aparte es gigante, nunca lo tuve tan grande, es la primavera, es la locura, están todos, me voy a hacer una selfie con eso, que muñeco Colapinto, pero ojo a ellos, Tartu, escuchame, Colapinto no deja muñeco con cabeza, es una cosa, Bueno, maravilla, es una maravilla, me acuerdo que mi hijo corre en Fórmula 1, pero mira cuando mi hijo corre en Fórmula 1, ya vino vestida en Mónaco, digamos la verdad, lo bien que me viene el tema, porque mi hijo corre en la Fórmula Metropolitana, entonces ustedes saben que la carrera de los pilotos es extremadamente cara, Colapinto puede estar en la Fórmula 1, realmente porque hubo un montón de empresas que salieron a bancar, Porque esa butaca cuesta una millonada que ni se imaginaba, así que viene muy bien que este chico aparezca y ponga en primer plano al automovilismo argentino, que bien, baby face, baby face, Y un talento tremendo, lo que hizo ayer, talento y carisma. Contamos rápidamente de esa historia que es muy interesante, como llega a la butaca de Fórmula 1, había un tejano llamado Logan Sargent que corría en Williams, rompió el auto todo el año, Todo el año era el piloto número 2 de Williams, se enojaron tanto en Williams, que le dijeron, maestro, estuvieron 100 personas trabajando los últimos 6 meses para este auto y vos no dejás de romperlo, lo echaron. No es un autito chocador, le dijeron, eso es el parque de diversiones. No, 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 lo echaron, le dijeron, sos tejano, sos millonario, anda a la concha de tu hermana. Eso es tejano, no, eso no, al tejado. Alguien aparece, se libera la butaca, ¿puedo ir a buscar la butaca? Andá a buscar la butaca, quiero ir a buscar la butaca. La butaca, uno que dice que le dolió todo el cuerpo, que parece que es durísima, durísima la butaca. Vamos a buscar la butaca, tranqui, 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 tranqui. Me hizo mal a la espalda la butaca. Acá está la butaca, escuchate la butaca. Esta butaca vale 4 millones y medio de dólares para aceptarse por estas 9 carreras, más o menos medio millón por carrera. Pero se entere Marta. Ahí aparece, ¿quién aparece como el héroe bizarrato? Mirá. ¿Qué tiene que haber bizarrato? Bueno, bizarrato ya venía apoyando económicamente a Franco Colapinto desde la Fórmula 2. Hubo un momento en que Colapinto tenía que volverse de Europa. Él hizo F4, F3, estaba en F2, se quedó sin plata. Porque el viejo de bizarrato es muy fierrero, me dicen, y lo sigue desde entonces. Sí, claro. Ah, qué bien. Y bizarrato, que es millonario, dijo, bueno, apostemos acá. Muy bien. Y acá puso dinero, pero no alcanzaba con la que tiene bizarrato. Además de hacer exo con otras empresas. Claro, entonces fue a golpear. Fueron con Globan, una empresa argentina de nivel mundial, un unicornio, y faltaba un palito y lo fueron a ver a Galperín. Para Mercado Libre. De Mercado Libre. Y Galperín medio que se hacía el distraído, ¿viste? Le golpeaban. No, no estoy, chico, no estoy en casa. Viste, le clavo el visto. Estoy en Uruguay. Me fui a Uruguay para no pagar impuestos. Bueno, pero poné un palito. Marcos, ¿qué sé yo? ¿Qué te hace? Un palito, Marcos. ¿Qué te hace? Un palito. Un palito de marcos. No, no, mira, pero piña. Igual YPF también puso unos mangos. Puso YPF y estaba, entonces ahora, ahí se juntó a los cuatro millones y medio de dólares y aparece Franco Colapinto para correr en Fórmula 1. Debuta en Monza. Nada más y nada menos. El templo de la velocidad. Sueña el fin. Una cosa extraordinaria. Tenemos varios, tira el primero. Me encanta. Ay, me gusta esto. A ver, vamos con el primero. Ahí está, arriba. ¿Lo tenemos? ¿Dónde? Ahí va. Hacen una nota, tenía muchas ganas de que me hagas una nota. Me contaron que sos muy divertida, muy graciosa, así que quería reírme un poco acá en el palo. La verdad que he visto muchas entrevistas tuyas y he dicho, este chico me va a caer bien. ¿Qué entrevista habrás visto, por favor? Ya te lo cuento luego, mejor que ahora. Le dije, oye, la que me liaste. Y fue muy simpático porque me dijo, si solo dije la verdad. Y me comentó que después haremos una foto, un selfie para ya reventar las redes. Así mis jefes aquí estarán muy contentos. Hola, Franco. Soy Mariana de TV brasileña, Bungie. Muy bien, hablas español. Ah, gracias. Yo portugués cero. Yo soy vecina, yo soy gaúcha. Yo soy gaúcha del sur. Ah, muy bien. Ok. Ay, qué lindo. ¿Querías darle la Fórmula 1 para correr o para chamuzar? O para tirotear, ¿no? Igual ya. No le va a quedar un fin de libre. Hacía falta en la Fórmula 1 alguien con un carisma diferente. Este pibe lo trae porque son todos unos superhombres los que están ahí. Es midioso. No se sube cualquiera, exacto. Son semidiosos. Pero él le aporta una cosita de figura. Fernando Alonso es un poquito así. Cuando empezó Fernando Alonso, tiene 42 años. Ahora es un señor grande, claro. Ay, chicos, 42 años es un señor grande. No, pero para la Fórmula 1 sí. Bueno, salió con la pintura, terminó atrás de Fernando Alonso. Es una pésima carrera. Ahí veíamos el tiroteo. Pero la chica se llama Cristín Giampaoli Zonca. Es rarísima. Esta chica nació en la India, así como la ves. Nació en la India de padres italianos y españoles. Hermosa. Por eso le dicen la española, pero no es española. Pero bueno, ellas empezaron a tirotear y después ahí, evidentemente, quedó con onda. Viste que después cuando la reciben en boxe, le tira la manito en la espada. Sí, sí, sí. Y después le tira onda a la chica brasileña, la Brecker, que le dice, ay, qué lindo que hablase. Española. Caucha. Sí, claro. Y la otra le dice, caucha. Caucha, por favor. Qué va. Un atrevido colapinto. Sí, muy bien de reflejo usando ese pibito. Muy bien, ¿eh? Sí, qué bien. Nunca volantea, va derecho. Ay, qué lindo. ¿Y entonces? Tenemos más, tenemos más. ¿Tenemos más? ¿Tenemos más? ¿Tenemos más? ¿Tenemos más? ¿Tenemos más? Ay, me encanta así un dar tu story. Vamos con el próximo. Soy ítalo argentino, que soy argentino solo. Ya le digo por varios lugares que anda diciendo que soy ítalo argentino. Solo tengo el pasaporte, pero no. ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora lo volvimos a ilusionar Mucho en Europa Entonces se la pasaba diciendo El ítalo argentino Franco Gualapinto Y el otro dijo La verdad me tienen la bola llena Con el ítalo argentino Tengo el pasaporte italiano ¿Entendés? Como algunos que tienen doble ciudadanía Totalmente Pero el pibe es argentino 100% Se fue de Argentina a los 14 años Solito Tuvo que dormir en la fábrica Donde viste que enseguida van a trabajar Y quien se choco Bueno eso también ha pasado Con otros pilotos argentinos Si suena la música de trapito Pero bueno No, pero A ver vos lo sabes Posta No, yo sé de otros pilotos argentinos Que han tenido que ir Arrancan de abajo Y sí Digo, tienen una vida y tal Pero viste, 14 años Tienen que vivir en la fábrica Corre el auto que tengo que dormir Viste Y ahí arrancan Hizo su carrerita Insisto, F4 F3, F2 Ahora F1 Hasta fin de año Y después hay que ver qué pasa Claro Y después hay que ver qué pasa Por lo siguiente Puede ser que Franco Colapinto Siga en la Fórmula 1 Hay otro auto que ahora se llama Sauber Son los dos autos color verde Que son los colistas de la temporada Que el año que viene Se transforma en Audi Entonces ya subimos de categoría ¿Entendés? O sea, claro Se transforma en Audi Aparece el dinero de Audi Que es el concomunilado Porsche Y Volkswagen Entonces bueno Aparece dinero en serio Y dice, bueno Por ahí Por ahí Ahí hay una butaca libre Puede ser que Franco Colapinto Si se destaca en estas nueve carreras Puede ser que tenga lugar asegurado Para el año que viene Acá con la Este es Carlos Maslatón El abogado Este, mediático Claro Le estaba diciendo Bueno Están bien decirle Ítalo argentino A ver Si vas a un juicio Le podés decir Bueno, está bien Ítalo argentino Pero Franco Colapinto Es 100% argentino ¿Te cuento un dato? Sí A ver Espera, espera Porque esto no lo sabe toda la gente Ah, ok, ok Contalo un poquito No, porque él dijo eso Que Franco Colapinto Dice, yo no soy italiano Yo soy ítalo Me dicen ítalo argentino Pero yo me siento argentino Pero Carlos Maslatón Le dice, no, pará Vos sos ítalo argentino Porque tenés el pasaporte italiano Y tenés el pasaporte argentino Bien que para sacar el pasaporte Que te servía Te hiciste cargo Y dijiste que querías Italia Le dice Maslatón Como, no seas ingrato ahora De dejar de lado Tu parte italiana En breve, por ejemplo Les van a exigir hablar italiano A los que quieran tramitar el pasaporte No creo que haya caído muy bien Igual me parece que Se entendió el contexto ¿No? De lo que quiso decir Por lo menos yo lo entendí ¿Quién es Maslatón? No, no, no Un aparato En este caso se cuelga Pero a ver ¿Quién es Maslatón? Ante todo es alguien Que tiene una esencia Definitivamente italiana Para hacer valer su parte Digamos Yo te presté esto Ahora devolvémelo a tu manera ¿O no? Qué lindo Pero a mí me parece A lo mejor La falta de timing internacional Hizo que Franco En este caso No tuviera la cintura Y la diplomacia Para sobrellevarla Pregunto Para declarar Es que no tiene Justamente no tiene diplomacia Tiene una frescura A los 21 años Que no le importa nada Dice Este auto es una mierda Las cubiertas son una porquería Y lo dice así Sin ninguna Sin ningún tipo de separo Pero atención Tenés razón Pero eso tiene una consecuencia Bueno Pero lo hace ser quien es Creo yo Esa sinceridad Pero lo más importante No es que cita a los argentinos Lo más importante Es que es de boca Esa es la más linda del mundo Porque todas las carreras Tienen lo que sería el fansón Que es el más Antes El día sábado Se presentan los pitores Sí pero acá no hay penales Te digo No, bueno Salió el fansón Se picó Con la pinta Vio las banderas De Argentina Y vio las de boca Y empezó Oh, cago, cago Y ahí se cayó el fansón Ay, qué lindo Por favor Bueno Yo llegué al noticiero